El 18 de mayo de 1895, nace el líder revolucionario nicaragüense, Augusto César Sandino. Su lucha por la libertad despertó la admiración de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Su pensamiento por la soberanía y la justicia siguen hoy más vivo que nunca. Fue Augusto Sandino un gran líder bolivariano. Es de Sandino el plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar, la integración de nuestros pueblos. Sandino, el general de hombres libres, el que vino hoy más que nunca antes jamás en Nicaragua y en nuestra América. ¡Viva Sandino! Augusto César Sandino, general de hombres libres, victorioso frente a las fuerzas imperiales. Y él se declaraba como soldado el supremo sueño de Bolívar. Hombre de todos los tiempos, revolucionario, comandante, latinoamericano, ejemplo, símbolo. Eso es lo que nos mueve a nosotros. El camino de la esperanza, de felicidad social, de la unión de los pueblos. Ese es el camino de Sandino. ¡Que viva la memoria eterna de Augusto César Sandino! ¡Gracias! ¡Gracias!